Yo también, yo también, y te demostré enfrente de todos lo importante que eres para mí. Pero siempre te quedas con lo malo, ¿no? No, eso no es cierto. Además, Simón es mi mejor amigo y eso nada lo va a cambiar. Siempre vamos a hablar de tu amiguito, Simón, el chico perfecto. Si es tan perfecto y si te gusta tanto, ¿por qué no te quedas con él? Porque sinceramente yo siempre hago todo mal, aunque te escriba una canción de amor, aunque te demuestre mi amor enfrente de todos. Simón siempre es mejor que yo. Mateo, jamás dije eso. Sí, pero me lo das a entender todos los días. Y sinceramente me cansé. Ah, ¿te cansaste? Sí, sí, estoy harto. Estoy harto de que me critiques todo el tiempo y me marques todo lo que hago mal. Si no confías en mí, estás celosa y no crees que tenga éxito. No sé si te estás dando cuenta de lo que está diciendo, pero está siendo muy injusto. ¿Qué injusto? No, eres mi novia y yo quiero que estés de mi lado, si no, no tiene sentido estar juntos. ¿Sabes qué? Tienes muchísima razón. ¿En qué? Sí, que no podemos estar juntos. Tú y yo ya no nos entendemos más. Y lo mejor es que cortemos. ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina